tengo a mi lado uno de los preferidos en el humor que lo sepan todos muchos años un querido amigo hacía mucho que no me venía a visitar creo que la mujer no lo gusta el señor Beto Secha te mando un beso mi amor Alicia Alicia es una salta Alicia, pero hoy quiero vender mi marido dijo el otro día Alicia ¿cuánto me dan? nada, trato hecho no, me regalas estás bien, estás flaquito más o menos flaquito no, estoy rellenito no se nota, el negro ayuda el negro ayuda el corte y tengo que bajar 4 o 5 kilos lo que me hace bien es a las arrugas no tengo claro bueno, ¿cómo va la vida Beto? ¿cómo fue el año? feliz, este año, los últimos 3 meses realmente estoy en un estado de gracia ¿pasó algo especial? me gané un auto en televisión ¡qué lindo! buenísimo suma, obvio por eso digo que estoy no, y me ha salido que lo dieron, ¿no? tal cual, ¿te lo entregaron? sí, 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 sí ¿qué fue el programa de Susana? no, 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 no qué bueno está qué bueno está qué bueno este, gracioso porque eso fue un lunes y el viernes me habían entregado mi auto nuevo bueno, a mí me pasó con a mí me pasó con y con la respeto cuando hacía sábado bus claro, con el corchito claro, yo tenía el mismo auto nada más que todavía una versión un poquito más alta así que ese me generó un problema porque era una época donde no se podía vender la gente no compraba y lo tuve 7 meses en el concesionario no, acá me dieron la posibilidad de o del dinero del auto por supuesto elegimos el dinero pero digo que estoy en un estado de gracia porque realmente estos últimos meses este, ha aparecido un laburo divino que me va a llevar un tiempo y que, bueno, va a ser una reentré porque tiene que ver con los cruceros ah, volvés a los cruceros pero, cruceros argentinos son es la primera empresa argentina va a ser se llama Alteza Cruz y a partir del 20 de diciembre que se hace su viaje inaugural este, arrancamos hacia Mar del Plata es un viaje natural y al principio van a ser cruceros muy cortos son de 300 personas nada más y muy cortos o sea, ser Buenos Aires Mar del Plata Punta del Este después nos iremos un poquito por Brasil o sea, no estás mucho tiempo fuera de tu casa no, no voy a estar y voy a tener lo que se llama overnight o sea, que llegás y te quedás un día en ese lugar o sea, voy a tener overnight en Buenos Aires o overnight en Mar del Plata pero, ¿sabes lo que vas a extrañar? ¿los escándalos de la temporada? que lástima, que lástima terminé muy estresado este último verano no quiero más no quiero más es más no tengo compañía no tengo nada no me tengo que hacer cargo de nada y tiene sus pros y sus contras tiene sus pros y sus contras ¿qué cosa? ¿eh? no estar con compañeros tener... no, voy a tener compañeros voy a tener bailarines músicos no, no, no no, sí yo estoy como voy a estar como director artístico o sea, que de repente después de un periodo que va a ser después del verano seguramente voy a subir y bajar voy a controlar los barcos esto es gracias a a Marta Rossi que es la coordinadora general fue una directora de crucero mío hace unos cuantos años y bueno debía hasta mi talla es marplatense bueno me convocó para trabajar con esta gente Carmen va a estar ¿eh? Carmen va a estar ahí no no, porque estaba viendo recién el Graf y decía que Carmen Barbieri perdió a Santiago Valls en lo artístico ¿vos te sorprendió esta situación? ¿a que haya elegido ir con Omar Suárez y no con ella? no bueno inauguro mi temporada de opinólogo este hacía tiempo hacía tiempo bueno dejo esto y me voy me voy en un barco necesitamos lo que me sorprende es que haya trabajado con Carmen ay pero fue un éxito el año pasado pero le fue bien cuando hicieron la tercera no es verdad pero yo no digo ni que fue éxito ni que fue un éxito digo me sorprende que lo haya convocado después de lo que habían terminado después de de grandes ataques entre ambos porque el verano pasado era la misma empresa supongo Santiago estaba en Mar del Plata y los lunes ella venía de Carlos Paz y se iba a Mar del Plata y esas noches de los lunes creo que reventaban un éxito no y de hecho después terminó la temporada Carmen en Mar del Plata porque el éxito era tal si reventaban porque no lo repitieron este año ese es el punto porque le dio más plata a Omar Suárez no sé supuestamente el que no lo convoca es el productor en Alzúa y te puedo hacer una pregunta la que quiera vos sabés que es primero sos amiga después de hacer lo que quieras en algún momento ocupaste ese lugar de Santiago Bal en el escenario en el escenario no, yo creo este no, yo fui primero por eso yo fui el único que se casó no, la historia es esta yo no fui a ocupar ocurrió todo un conflicto donde ella se separaba todo el mundo lo sabe allá por el 2011 y bueno y me convocaron porque era era como una según Faroni como una apuesta de publicidad uno quedaba como ex y entraba un ex era el engancho se juega de palabras pero yo nunca creo que fui a reemplazar a Santiago es más sería irrespetuoso de mi parte decir eso ok ahora te recién decías que te sorprendía que hubieran estado juntos después de esa separación de la que todos fuimos testigos escandalosa pero después pasaron cosas también recordemos que Santiago estuvo al borde de la muerte y ahí hubo un acercamiento Carmen siempre estuvo presente y hubo como una reconciliación ¿y qué crees que te contesto yo? no porque me sorprende que hayan vuelto a trabajar juntos no, yo me sorprende después de todo eso no tiene nada que ver ella tiene un gran amor por su hijo por supuesto como toda madre y ustedes saben del amor de Fede sobre Santiago entonces me parece que era un poco cortar los ataques y todo y de hecho lo ayuda con el departamento lo ayuda con el departamento ¿vos crees que lo contrata Santiago por una cuestión de darle trabajo o porque es bueno en su género? no, no, no primero que es bueno Santiago yo creo que habrá ayudado también en los libros de la, no me cabe la menor duda de la revista simplemente digo que el gran amor de Carmen por su hijo no quería que estuviera mal con su padre o algo o el padre en la situación que estaba así que me parece que eso fue una reconciliación y aparte hay una cosa que es real la facturación la necesitan ellos, nosotros, todos facturaban sí, hay que salir a laburar está bien claro, facturaban y después se viene un largo invierno así que a mí me parece muy bien para ella es una ayuda que Santiago tenga una reserva si no es la única que tiene que pagar todo me parecía que hasta un tema comercial siempre fue Carmen la proveedora de ese hogar así que bueno a veces invierten los roles y me parece bien las parejas tienen sus secretos y sus formas y bueno uno nunca sabe las parejas vamos a ir a escucharlo a Santiago le fuimos a hacer la nota y bueno en el marco de la firma del contrato la firma del contrato por supuesto con Omar Suárez vamos a ver a ver Santiago Omar felicitaciones finalmente se ha cerrado la temporada ya está todo listo está todo todo en camino además hablando con Omar y con Denise que es su mujer directora artística me sugieren cosas que me hacen muy bien tengo aportes este foráneos a mis pensamientos hasta el punto me ha sugerido recién Omar una cosa que me pareció muy graciosa que ya la estoy cambiando llego a casa cambio el sketch inmediatamente ya nos mandó los sketch ya nos mandó todo escrito yo ya me tomé el compromiso de leerlo y prácticamente estudiarlo y fue donde le dije Santiago si vos tenés que hacer un personaje el personaje es Santiago Val estabas negociando también con la revista de Carmen no ¿qué pasó? ¿no llegaste a negociar nunca? no nunca nunca negocié no Carmen te quería saber llegaste a hablar con ella de ella no nunca no el señor el productor de Carmen me llamó de última cuando yo ya estaba en conversaciones con él antes había llamado a mucha otra gente no no a mí no pensó en mí no pensó en la pareja ¿cómo va a ser la pelea digamos la competencia por la temporada se fijan en eso no háblale la competencia pero no es tal cual no no por empezar Omar fue muy inteligente no hace revista este año hace un varieté el varieté es distinto tiene un ritmo muy distinto el varieté tiene acrobacia tiene magia que es lo que tiene él en el espectáculo entonces no no compite con Carmen porque además a su criterio y al mío también no vamos a competir con la mejor Carmen es la mejor en el espectáculo de revista felicitaciones por la firma los vamos a acompañar seguramente desde el estreno con seguridad que sí siempre estoy con Roca Salvo mira gracias Santiago te quiero tanto la última vez que estuve acá me desafé porque le encanta que yo me levanto a hacer los chivos y me mira y la mira ¿yo? no es por eso digo yo porque yo también la miro te miro ¿cuál es el problema? con todos los maridos los maridos de Carmen que me miraron ¿cuál es el problema de mirar? ahora estaba enojado Santiago ¿te parece que estaba enojado? estaba enojado porque dijo que Arzúa el productor de Carmen no pensó en él que lo llamó de última no es que lo convocaron porque pensaron en él no como él dijo acá Omar pensó en mí un personaje y acá el otro me llamaron de última es que Arzúa siempre te llama de última ¿en serio? porque nunca sabe que va a ser es una sorpresa lo de él es un hombre la última vez que hablé con Carmen hace un par de meses me dice no estaba por supuesto trabajando en el norte me dice no estoy esperando a Arzúa a ver que digo vas a hacer una revista me dice Mar de Plata me dice no estoy esperando Arzúa a ver que idea tiene digo no 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 la única que tiene idea sos vos soy yo todo no no él no tiene idea él tiene plata me gusta Flor Marcasoli le encanta la conocés trabajaste con ella sí yo trabajé en Escandalosas qué lindo recuerdo me tiraste ni me lo hagas acordar claro y este bueno Escandalosas era bailarina hacíamos una apertura siempre estábamos charlando con ella y con otras chicas más para mí es una buena persona ¿y bailarina es buena como artista? ¿cómo? no bailarina de aquellas ahora el tema me parece que la decepción de Santiago también tiene que ver con que él venía trabajando hacía mucho en un proyecto que iba a unir a toda la familia no solo a Fede a Carmen a él sino también a su hija Julieta no sé si no entrabas vos también Beto no creo porque nunca fui familia vale no creo no eres bienvenido sí claro no este yo opino de afuera todo esto sé y no sé de las cosas de los armados pero Carmen este inclusive tenía una gran idea este año de estar en el Atlas en el teatro en Mar del Plata y no se dio van a estar supongo en Corrientes en Corrientes o sea quería hacer una revista muy grande con mucha gente ¿y crees esto que este enojo que tuvo Carmen con Flor Marcasoli porque ella fue la que contó de su relación en el verano ¿cómo o sea ¿qué olas tu opinión? yo creo que el muerto no se puede este asustar del degollado porque si hay alguien que habla es Carmen ¿no? y cuenta todas cosas o sea que no creo que se tenga que enojar con Flor Marcasoli no el tema es que ahora Flor Marcasoli que tuvo un enfrentamiento con Carmen va a trabajar con Santiago entonces hay que ver cómo reacciona Carmen ante eso pero nosotros los artistas suponete que mañana tenga que trabajar yo con Santiago ¿qué problema hay? si está el dinero y está todo las condiciones uno ahí me parece que es un hecho artístico ¿y hay alguien con el que vos dirías no trabajaría por más dinero que haya? no nunca me ha sucedido eso al contrario no me han procedido el dinero que yo quería no me acuerdo justamente hablando de Flor Marcasoli vamos a hablar con vamos a poner la nota de ella de Denise que es la mujer del empresario vamos a escucharla bienvenida también a la revista del cocodrilo muchas gracias estoy feliz te juro estoy feliz estamos acá con Santiago un elenco divino mujeres hermosas hay mucho talento así que estamos muy muy contentos ¿cómo quedan las cosas? porque bueno Carmen que siempre te protegió ahora terminaron medio peleada terminaron mal te vas a trabajar con Santiago y mira yo siempre dije Carmen me soltó la mano ya hace rato está enojada conmigo tendrá no sé la verdad nunca entendí ni supe por qué yo la verdad no tengo problemas con Carmen como que ya me cansa un poco esto porque es como que yo no hice nada malo y no sé está obsesionada está como empecinada conmigo siento el tema había venido con la separación de su hijo donde fuiste un poquito responsable como bueno dicen esto el que me escribió mensaje fue igual ya es un tema terminado el tema de mi expareja ya está porque me te juro que me agota el tema después no sé sus motivos o no motivos la verdad no sé no los entiendo porque mi tema en todo caso fue justamente con mi expareja no con Carmen yo igual feliz de que Carmen se haya peleado con Flor porque por eso la tenemos nosotros así que se la pudimos robar no nosotros la verdad que la respetamos y yo la admiro muchísimo a Carmen muchísimo y obviamente para mí es como una figura a seguir o sea yo sigo muchísimo los espectáculos de ella desde siempre igual que a Santiago así que para mí tener este año a Santiago es un gran placer es un sueño que se hace realidad Carmen va a estar en la otra en frente a la vuelta a la vuelta cerquita cerquita y va a estar con Federico también ¿será? ya firmó ¿cómo estás con eso de tenerlo en la otra cuadra a Federico? me da lo mismo yo estoy en otra ya ya caducó el tema estoy en pareja estoy muy bien nada no tengo opinión para con él la verdad ni nada yo estoy concentrada y muy metida en este gran espectáculo en donde estoy muy agradecida a Denise que siempre le agradezco a Denise y a Omar por esta oportunidad que me dan por el reconocimiento y el valor así que estoy como que estoy en las nubes no sé el resto ¿qué me interesa? ¿qué le pasó a Denise? bueno ¿qué le pasa a Denise? es amorosa pero no sé si el look quedó atrasa el cabello parece que aparte es muy joven no se pudo haber hecho nada porque es una chica muy joven bueno parece que ahora confirmó Carmen en el programa de Susana que va a estar Federico escuché algo y escuché también que Anita habló bien de mí Anita Caputo así que le mando un beso enorme sabes de todo mi cariño es bravo que Anita hable bien de alguien porque la querés muy bien ahora que no estoy con Carmen yo no lo quería soy Santiago a Santiago tampoco mi mamá también siempre le gustaba la novia anterior nunca le gustaba la novia anterior pero vos que la conoces tanto a Carmen porque a ver Santiago dice bueno a ver Santiago dice que el que no lo convocó a tiempo o el que no hizo los trabajos como correspondía y salzó el productor pero Carmen quería volver a trabajar con Santiago o Carmen no quería volver a trabajar con Santiago no yo lo único que estoy seguro es que no quería trabajar conmigo porque nunca me convocó pero no sé pero como y el pico que se daban en los años en el teatro por eso mismo pero ahí se terminó todo ahí ahí hice yo la convocatoria hice yo para la convocatoria no pero eso fue trabajando la parte de la media ¿te sentiste usado? no 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 jamás si soy algo en este ambiente yo Gerardo Sofobi siempre me decía lo mismo sos un agradecido siempre soy bien agradecido había un momento de mi carrera donde Carmen me dio un gran espaldarazo eso me hizo llegar al bailando guarda no 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 eso soy sumamente agradecido y creo también en una devolución que yo cuando se armó el conflicto con ideas que no fue a Villa Carlos Paz y fue con nosotros a Mar de Plata digo nosotros porque estaba René Bertrán y todo eso también fue como una devolución mía una retribución que le hiciste de decir se quedaba sin temporada y que bueno y fue importantísimo para nosotros lindo gesto también y este año que trabajé bueno también ella habló con Alzúa y este me hizo la conexión como para que yo pudiera poner la comedia de este año que pasamos cuando comenzamos a charlar ahora te pregunté de Alzúa porque no me sonaba de tantos años es un hombre que lleva muchos años en el espectáculo no 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 ah no no por eso pregunto porque viste estoy acostumbrada a los Rottenberg Faroni no 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 pero Alzúa no sabía de cuánto ¿eh? petón petón es otro no petón es de los nuevos ¿por qué te gustas decir petón? bueno pero son muy amigos con petón son un poco los que pero son gente de la nueva camada me parece ¿no? y este el fenómeno igual que Funes Funes ¿cuántos años tiene? en los medios 15 años sí pero Aldo Funes Aldo Funes sí pero yo no los no etiqueto a Funes con no Funes tiene muchos años sí mucho más mucho más mucho más el viejo refací te estoy hablando en el circuito no en el circuito Rivadavia cuando nace toda esta revolución del teatro la campana de este de no sé el Victoria y todo eso ahí donde aparecen estos empresarios Alzúa Petón Petón que es familiar de Iripino arma ese teatro para Iripino que hacía temporadas ahí hace muchos años ¿y con Fede Val cómo estás hoy? oh divino divino son íntimos siempre nos tiramos la última de Fede es muy graciosa porque una señora le dijo yo tengo el perro de Beto César ¿te acuerdas que yo? sí desapareció mi perro ya lo sé fue un dolor en mi familia yo tengo el perro de Beto César y me llama a mí ¿tu perro cómo era? Beto yo no sé porque conmigo me confunde yo tengo dos padres tengo a vos Santiago y te tengo a vos entonces la gente siempre me viene a hablar y bueno y tenemos esa esa relación no te digo de padre de hijo pero tengo una relación muy buena con él divino yo lo quiero mucho a pesar de de todos los desencuentros cuando trabajamos juntos en Tu Cola Me Suena fue importantísimo este esa unión y las cosas que nos dijimos para tener una buena relación hoy en día amor amor no te molestes ¿qué sigo queriendo? por favor antes que te vayas con los cruceros bueno no que te va a hacer el desfile para adelante la señora no a mí no yo soy como una hermana para vos muy bien muy bien para donde van los ojos un beso grande Alicia era tu hija